Música Vamos a ver No te comprendas cuando te quiero a ti Y dentro de ella no te hagas nada Una rosa para ti, mi amor Una rosa para ti, mi amor Ven y me quiero regalarte lo demás Una rosa para ti, mi amor Una rosa para ti, mi amor Yo quiero que seas, quiero que comprendas Que te quiero yo Necesito rosas, necesito rosas Para llevarle a mi amor Necesito rosas, necesito rosas Dos alumnas de color Te quiero decir, te quiero que comprendas Cuando te quiero yo a ti Y dentro de mi alma te va a gritar Una rosa para ti, mi amor Una rosa para ti, mi amor Ven y me quiero regalarte lo demás Una rosa para ti, mi amor Una rosa para ti, mi amor Tú quiero que seas, quiero que comprendas Se te quiero yo a ti, mi amor La rosa para ti, mi amor Una rosa para ti, mi amor Una rosa para ti, mi amor Una rosa para ti, mi amor CC por Antarctica Films Argentina